Multimedia Michoacán Información y contenido multimedia O embellecer algún otro lugar pero con el dinero que teníamos no nos alcanzaba precisamente para hacer alguna otra obra de embellecimiento por tal motivo es que logramos acordar que se hiciera esa glorieta una glorieta que le da identidad a nuestro pueblo una glorieta que le dan ganas a la gente que pasa por Panindícuaro de pasar al pueblo y de decir bueno pues me desvío para llegar al centro y para venir a echarse unas gorditas, unos taquitos a comer, a ver la iglesia, a ver nuestra plaza y es precisamente la finalidad de ello con esto creo que le estamos dando una identidad y sobre todo le estamos dando una apariencia diferente a nuestro pueblo ya creo que basta de que a lo mejor la gente que esté inconforme que lo manifieste sin ningún problema pero que lo haga con críticas constructivas que no los haga con críticas destructivas porque a veces criticamos pero no proponemos y eso es lo malo entonces hay que criticar pero también hay que proponer porque si no lo hacemos de esta manera pues obviamente estamos faltando a un principio que tenemos hacia nuestro pueblo que es el crecimiento y el embellecimiento del mismo si el acuerdo que hay precisamente con la embajada de Armenia es de que ellos nos van a ayudar para que pudiéramos tener actividades culturales emblemáticas de Armenia y que nosotros pudiéramos enviar actividades culturales a Armenia e incluso a la embajada para que pudieran conocer también nuestra cultura panindicuarense Multimedia Michoacán Información y Contenido Multimedia